¿Quieres un revolcón visual? Para eso, antiestático. Por ejemplo, este. Bienvenidos al programa de entrenamiento Un viaje para todos. Hoy es vuestro primer día aquí. Y lo primero que quiero deciros es que vuestro entrenamiento será grabado íntegramente para ayudar a futuros voluntarios. Como ya sabéis, las personas con síndrome de Down tienen una discapacidad intelectual. Pero aprovecho para deciros que cuando necesitéis apoyo, que lo necesitaréis, Max es vuestro hombre. Bien, acabamos de empezar. Y ya tenemos tres tipos diferentes y entonces ya son cuatro casos. ¿Alguno de vosotros conoce una persona sorda? Mi abuela. Está bien. Eso es discapacidad auditiva. Y efectivamente se da con frecuencia en personas mayores. Pero no necesariamente. Se puede ser sordo de nacimiento o que por una enfermedad o un accidente se pierda la audición. Un viaje es el tipo de circunstancia en la que se dan casi todas las situaciones a las que una persona con o sin discapacidad se enfrenta en su vida cotidiana. Acceso a la información, movilidad, transporte, autonomía personal en diferentes espacios. Pero cuando pensamos en un viaje, lo primero que se nos viene a la mente es un lugar de vacaciones lleno de comodidades. Tiene su lógica, aunque en realidad, según el momento, viajamos a cualquier lugar. Las bolas aparecen a su lado y las pulsa los chicos... Apache, un estudio experto en dibujos animados y otras cosas igual de serias. Vaya pedazo de Buda, ¿no? Es un Golf GTI de 215 caballos. ¿Me das una vuelta? ¿En el asiento de adelante o en el de atrás? ¡Eh! ¿Tú de qué vas hablando con mi chica? Solo me están enseñando su coche. ¿Qué interés tienes ahora? Vente conmigo a ver un poco de publicidad internacional. De Profundis. Un largometraje dibujado frame a frame por todo un clásico de la historieta de nuestro país. Miguel, ¿me has visto en la web de Cuatro Esferas? ¿Y me has enviado tus trabajos, tu web? Pues que sepas que hay quien lo hace. Y nos envían imágenes muy chulas. Porque en esas vacaciones que nos vamos a tomar, además de delfines, consolas o piscina para broncearse, habrá museo. Son mi debilidad. Angie y Elisa también vienen. ¿Podéis decirme cómo van a seguir las explicaciones de cada cosa que nos encontremos en el museo? ¿Te ha gustado? Te gusto. Pues tienes mucho más en la web de Cuatro Esferas. Úsala. Y usa nuestro correo para enviarme tus trabajos. Los quiero ver. Chao, venlo.